Con la llegada de la Semana Santa, el sector selectivo tiene grandes expectativas, sobre todo en algunos sectores turísticos de algunos departamentos que es donde fluye más la movilización, como en el caso de San Juan del Sur, Chinandega, entre otros, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma. En el caso propio del sector selectivo, donde fluye más la movilización es en las zonas de San Juan del Sur, en la isla de Ometepe y también en Corinto. Nosotros tenemos cooperativas afiliadas en San Juan del Sur y eso pues también están creándose las expectativas para los ingresos. Bermúdez agregó que en el caso de Managua hay menos movimiento. En el caso de la ciudad capital y en otras ciudades donde prácticamente es más el turismo nacional, la gran mayoría se mueve en autobuses. Es raro que te salga un viaje hacia determinado lugar, porque lo que hace más bien el taxista también es irse a dar su paseo, pues es merecido, porque también necesitan recreación y mejorar un poco la tensión que se tiene a falta de los ingresos. Entonces, la situación que nosotros esperamos tal vez no es la mejor, como podríamos creer, pero tampoco es lo peor. Sí, hay menos movimiento. El Estado por lo general sale antes de la fecha, un poco antes de que inicie la Semana Santa. La parte privada labora hasta el día miércoles al mediodía y quienes se ven en auge de pasajeros son las rutas interurbanas, las que van a los departamentos, porque los que son los puntos, como son el Israel, el mercado mayoreo, ahí se ve cantidad de gente que va a pasar esos días donde su familia. Y creo que también los que viajan a Pochomil o viajan a otros lugares, pues también abordan muchas unidades de buses, pero el sector selectivo, las expectativas en esta área de Central y del Pacífico, no creo que sea lo mejor. Noticias 12, Darlene Tellez.